Matías Sepúlveda se despide de Audax Italiano. El mediocampista de 24 años y 1,84m de estatura estaría llegando el equipo mágico. Ya se despidió de Audax y según fuentes cercanas ya estaría fichado por Azul Azul. Dice el señor Sepúlveda, le quiero agradecer con todo el corazón a Audax Italiano, en especial a las personas que son motor del club, tías de la cocina, tías de aseo, tío Humberto, utileros y toda la parte médica comenzó escribiendo. A todos los hinchas que siempre nos apoyaron en todo momento y en especial a mis compañeros, que varios pasaron a ser grandes amigos, gracias a ellos desde el primer día que llegué me sentí en casa. Uno de los jugadores que destacó en el último campeonato nacional, pese a la irregular campaña de los itálicos, fueron dos años hermosos donde crecí como jugador, pero sobre todo como personalice. Así que estaría llegando y ya estaría listo el mediocampista.